¡Acerco! 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 ¡Mexico! No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero me aliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi visión Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro tu amor Y una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro tu amor Y llega como yo al total Con vencimiento Y escapa tus dudas En mis adentros De eternidad Estoy hecho por dentro No sé lo que es de amar Pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Te tengo miedo al mar Pero navego Temo la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me congojo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto En el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una puerta Y hay una puerta inagotable De agua fresca Y una llama Que no dejo nunca Que se atague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo Al total Con vencimiento Escampa tus dudas En mis adentros Tu repertura Estoy hecho por dentro En mis adentros Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Que te esperaré No lo pienses No, no, no Cuando quieras Un beso que quería ir Definitivo Definitivo para mí En mis adentros Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Que te esperaré Busca un poco más